¿Cuál es la cita que tenemos todos los miembros del sector, tanto públicos como privados, organizaciones internacionales, reguladores, para juntarnos a pensar y a proponernos nuevos retos, a ver cuáles son las nuevas temáticas para poderlas afrontar con mejores decisiones y acertando en una mayor medida, porque finalmente lo único que queremos es hacer una Colombia más próspera y consolidar la economía digital? Hacer un llamado de atención al sector frente a cómo estamos trabajando, pensando en las nuevas generaciones del país, cómo estamos pensando como entidades públicas, pero también como sector público, para a través de nuestras políticas y de este sector darle más oportunidades a todos los jóvenes en Colombia, que son una gran cantidad, más del 50% de la población colombiana son jóvenes. Comenté un poco sobre varios de los proyectos que venimos adelantando en materia de conectividad, otros en materia de digitalización de la sociedad y de apropiación tecnológica y presentamos una nueva ciudadanía digital, una ciudadanía digital que ya no solamente se enfoca en digitalización de las competencias, sino que también tiene el objetivo de buscar que todos los ciudadanos vayan a fortalecerse precisamente en sus conocimientos y en sus habilidades para hacer uso de comercio electrónico, para conocer sus derechos y sus deberes como ciudadanos digitales, digamos competencias mucho más avanzadas que les permita salir adelante y sacar todo lo bueno de las tecnologías emergentes que hoy en día están funcionando en el entorno digital.